Hola, fútbol fanáticos. Estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones estadísticas y todo lo concerniente al partido que van a jugar en el estadio universitario los Tigres, o en el volcán como es más llamado, los Tigres de Ferretti frente al Puebla. El equipo felino viene de ganarle 2-0 al Morelia de visita, 1-1 empataba con el Veracruz, 3-1 le ganaba al Plaza Amador por CONCACAF por la Champions, 4-2 le ganaba al Pachuca de local. El equipo Puebla viene de ganarle 1-0 a los Dorados de Sinaloa por Copa MX, pero perdía de local 2-0 contra el Toruca, le ganaba 3-0 en la selva al Chiapas y empataba 1 con el Querétaro pero por Copa MX. Últimos partidos, en el Cuctemoc, en la altura 0-0, 1-0 le ganaba en el volcán el 30 de septiembre de 2015 y 1-0 ganaban los Tigres de local el 7 de febrero de 2015. Tigres está segundo con 16 unidades, por el lado del Puebla está décimo segundo con 9. Vamos un poco a las formaciones, en los Tigres van a ir con Nahuel Guzmán como portero, línea de 4 va a su niño, Guayala, Jorge Torres y Jesús Dueñas. Medio juego para José Torres y Guido Pizarro, Javier Aquino, Lucas El Arrayán, Ismael Sosa y André Pierre Gignac-Nissier. Para el equipo Tigre, el equipo Puebolano va a ir con un 5-3-2 a defenderse con Campestrini, Dueñas, Robert Herrera, Patricia Araujo, Emilio Rantia y Carlos Gutiérrez. Damián Escudero, Francisco Torres y David Toledo, Matías El Chavo Alustiza y Jerónimo Mione completan el 11 probable del Puebla. Acá vemos triunfo de los Tigres entre 2-0 a 3-0. 2-0 a 3-0 vamos a ir con un 2-0 con André Pierre Gignac como el que más posibilidades tiene de marcar acá. En cuanto a los porcentajes, alto para Tigres, 60% para el triunfo felino, 30% para el empate y 10% apenas para el equipo Pueblano Cruzado. Que no lo vemos hacer mucho pie ahí en el volcán. Así que igual Tigres tampoco está jugando muy bien, pero bueno, en este partido creo que de local le va a venir bien y va a ganar. Así que bueno, como siempre para apostar hay que hacer pie en los porcentajes. Bueno, abajo en Instagram, en descripción está el Instagram para sumarse, para los parlay combinadas. Los que les gusta eso saben que solamente van por Instagram ahora, así que hay que ir por ahí. No se olviden de ayudar por el YouTube, los que saben y los que no se agregan al Facebook personal o los que están agregados me preguntan cómo hacerlo. Nada más, gran abrazo de gol para todos.